El presidente Tabaré Vázquez está en Beijing y se reunió con el viceministro de Relaciones Exteriores, Wang Chao. El jerarca chino, junto al embajador de Uruguay en el país asiático, dieron la bienvenida al mandatario junto a su comitiva, integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nignoboa, de Economía, Danilo Stori, de Industria, Carolina Cose, de Ganadería y Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, la presidenta de ANCAP, Marta Jara, el director de Uruguay 21, Antonio Carambula, el intendente de Rocha, Aníbal Pereira, el secretario nacional de Deportes, Fernando Cáceres, además de empresarios y dirigentes sindicales. Este miércoles Astori tiene previsto un encuentro con Lu Xiuwei, titular de Finanzas de China. El mandatario a su vez encabezará al mediodía un homenaje al prósor José Artigas con una ofrenda floral en el monumento emplazado en Beijing. Luego Vázquez disertará sobre el problema del tabaco en la Universidad de Xinguang. En la noche, el mandatario se reunirá con el gobernador de la provincia de Hebei, Shan Xinguang.